El lazo es la herramienta para organizar todos nuestros comandos en AutoCAD y es este sector de acá, lo tenemos distribuido a través de ciertas fichas que son estas de acá nos podemos desplazar de cada ficha haciendo clic sobre ella tenemos inicio, insertar, anotar, paramétrico incluso estas de paramétrico y administrar son nuevas en la versión de AutoCAD 2010 pero bueno, volviendo a lo básico todas las herramientas están agrupadas acá, o al menos las más relevantes, las que se usan con frecuencia como les mencioné, se agrupan en cada uno de estos sectores que denominamos fichas y las fichas a su vez se agrupan en unidades que llamaremos grupos es decir, dentro de la ficha de inicio tenemos el grupo dibujo, modificar acá tenemos capa, anotación, bloque, propiedades, etc. y dentro de las otras fichas también encontrarán otros grupos sin embargo, la que se utiliza con más frecuencia es la de inicio por ende, luce como más llena, tiene más herramientas ahora, dentro de estos grupos encontramos diferentes herramientas e incluso se dan oportunidades en las que un grupo tiene más herramientas las que puede contener en el espacio designado a este y para eso disponemos de esta lista desplegable identificada por un triángulo, acá en la esquina si hacemos clic, se mostrarán todas las herramientas que disponemos en ese grupo verán dentro de la ficha de inicio, el grupo dibujo se nos muestran estas, pero oculta tenemos el comando spinline, polígono, línea auxiliar, etc. si movemos el cursor, la lista vuelve a su tamaño normal en ocasiones en las que se desee utilizar con frecuencia un grupo disponemos de este pinzamiento acá vamos a hacer clic, y esto lo que evita es que al desplazarse el cursor el grupo vuelva a su posición original va a permanecer fijo, en caso de que vayamos a trabajar con todas estas herramientas si no, basta con un clic y volverá a su posición original entre las herramientas que nos ofrece el lazo es importante este menú de ayuda es decir, si queremos saber cómo funciona cada uno de estos comandos ya que como un novato es difícil recordar qué es lo que hace cada uno de estos simplemente posicionamos nuestro cursor sobre el ícono y se muestra una pequeña ayuda, contenido descriptivo esperando un poco más, en algunas ocasiones, la mayoría de las veces se mostrará una imagen alusiva a la funcionalidad de esa herramienta en este caso tenemos la herramienta para desplazar una pequeña descripción y abajo el dibujo y si notan aún más abajo nos dice pulse F1 para obtener más ayuda y ese es el caso que podemos hacer si todavía necesitamos más información acerca de cualquier comando no necesariamente desplazar, puede ser el comando girar como ven acá siempre disponemos de F1 para obtener ayuda vamos a hacer eso y se va a abrir el menú de ayuda de AutoCAD 2010 haciendo énfasis en la herramienta que seleccionamos como el último tópico que nombramos fue el botón nuestro cursor estaba allí cuando presionamos F1 nos mostrarán ayudas relativas o relacionadas a ese botón y acá encontrarán un montón de información bastante útil vamos a salirnos de acá y volvamos a esta área bien como último punto es importante hacerles saber la funcionalidad de este icono que está acá al momento de tener un problema con la visualización del lazo les invito a que prueben haciendo clic acá en este botón lo que hace es cambiar la forma en que se despliega el lazo o los grupos o a veces las fichas así que si su espacio de trabajo no luce igual que el mío o se ve extraño pruebe haciendo clic acá finalizamos concluyendo en que el lazo es una nueva disposición para las herramientas y es de gran utilidad ya que nos ayuda a manejar con más orden nuestros dibujos en AutoCAD 2010 muchísimas gracias